Es Sara Hadam al-Sharia, una destacada jedrecista iraní que ha competido sin velo en el Mundial de Partidas Rápidas en Kazajistán. La joven incumple así el estricto código de vestimenta que el gobierno teocrático iraní impone a las mujeres, incluidas las deportistas en competiciones internacionales. Su decisión se interpreta como un gesto de apoyo a las protestas que desde hace más de tres meses sacuden Irán. El detonante fue la muerte en comisaría de Maqsamini, una chica kurda que había sido detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico. Según la ONG Irán, Human Rights, con sede en Oslo, ya han muerto más de 400 personas en la represión de las protestas. Sara podría no regresar a su país por miedo a las represalias si volvió otra deportista, la escaladora Elnas Reqabi, que también compitió sin cubrirse la cabeza. Al llegar a Teherán, en medio de un fuerte despliegue de seguridad, pidió disculpas y dijo que había sido un descuido.